Bienvenida a todos. Bueno, buenos días ya en Argentina y creo que Chile también alcanzan a ser mediodía, entonces podemos decir buenos días y buenas tardes. Y nada, les queremos dar la bienvenida a la decimotercera jornada de Latinoamericanas de Agilidad. Muy felices, estamos muy contentos con Diego, precisamente veníamos conversando de poderlos acompañar acá. Es curioso porque siempre hemos visto como estos eventos para relacionar personas, como para compartir, para conversar, y así fue que nos conocimos con Diego. Hace un par de años, precisamente en esos espacios de aprendizaje y en todo este camino que veníamos trazando cada uno dentro de la Agil Coaching desde hace más o menos unos dos años, creería, que hemos venido como creando como espacios de aprendizaje en torno a todo este movimiento, a todo este rol y a todo este camino, diría yo, que es el Agil Coaching. Y seguramente muchos de acá no me conocen, entonces quiero contarles así un poquitico algo muy pequeño de mí. Mi nombre es Daniel Peralta, soy de Colombia, de Bogotá más específicamente. Actualmente trabajo como Agil Coach en una escala colombiana que se llama Merqueo y me encuentro acompañando como las áreas de producto y tecnología a integrar lo mejor de la innovación digital en el retail, ¿vale? Buscamos cómo llevar la facilidad y ahorro para todas esas personas que quieren hacer como mercados digitales. Y desde mi lado, simplemente espero que disfruten este espacio, que se lleven conocimiento y principalmente que puedan poner en práctica algo de lo que conversemos hoy. Y Diego, te cedo el micro si quieres compartir. Gracias, gracias Dani. Bueno, yo soy Diego, de Córdoba, Argentina. Aldal Coach también y apasionado en la agilidad. Encuentro en los valores la alineación perfecta con mi propósito. Soy un comprometido con la transformación de la organización y básicamente me encanta pasar días acompañando a personas y a equipos a ser cada vez más ágiles. Eso es un poco lo que define lo que hago. Y trabajo en Naranja, que es una importante empresa financiera que está desde hace algunos años transitando un proceso de transformación. Y bueno, estoy muy contento de estar acá y de poder compartir esa charla con Dani, como decía él recién. Y lo queremos invitar a este espacio para hablar de un modelo del equilibrio en el ladder coaching y un poco desde dónde surge nuestra motivación para conversar sobre esto. Porque en el acompañamiento que venimos haciendo con Dani, cada uno por su lado, en diferentes empresas, diferentes países, diferentes culturas, muchas veces nos encontramos con equipos que no tienen claridad de dónde están o no saben bien hacia dónde quieren ir. Y entendemos que este modelo que hoy queremos compartirles puede ser de utilidad en estas situaciones. Y una cosa importante por la que queríamos resaltar con Dani es que este modelo en sí entendemos que va como mucho más allá del ladder coaching y es una herramienta que puede ser de utilidad para cualquier líder en general, líder de algún equipo. Así que nada, gracias por acompañarnos, le damos una bienvenida y bueno, le cuento un poquito más de nosotros, Dani, ¿querés? Dale. Bueno, hablamos un poquitico de eso del hacer, pero también decimos que la agilidad se descompone de dos partes, del ser y del hacer. Entonces les queremos contar un poquitico algo de nosotros y es, yo me considero una persona emprendedora, me considero un completo soñador, soy un apasionado por el desarrollo de personas y equipos, es eso que me motiva y creo que completamente que las organizaciones deben tener un balance, hablando precisamente de esto que hablábamos del equilibrio entre las relaciones y los resultados. Sin resultados, no sobrevivimos, ¿vale? Las organizaciones tienden ir a pique y sin relaciones, ¿cuánto tiempo, qué porcentaje de nuestro tiempo pasaríamos en un ambiente tóxico, en un ambiente destructivo? Entonces, la foto uno la quise poner porque se relaciona mucho con eso que les compartí de ser un soñador despierto. Me encanta acampar y me encanta darme como esos espacios para mí para pensar en el dónde estoy, que era lo que ahorita, digamos, Diego les contaba en el dónde quiero ir, dónde quiero estar, cómo me veo y de alguna forma qué tan alineados están esos dos aspectos. Y la segunda foto es porque soy un eterno aprendiz. Me encanta algo que dice William Glaser, para los que no lo conocen, es un psiquiatra estadounidense, que dice que el 95% de lo que aprendemos viene dado desde lo que enseñamos. Entonces, este espacio es una invitación para que aprendamos todos. ¿De acuerdo? Y, Diego, te cedo. Dale, bueno, un poquito cortito. A ver, yo soy un poco inquieto, me gustan mucho las comunidades, trabajar en comunidad, compartiendo lo que uno va aprendiendo y aprendiendo de compartir, sembrando semillas, y siempre digo que voy tratando como de dejar huellas también. Y soy un apasionado de los juegos, especialmente los juegos colaborativos, estoy convencido de que los juegos nos permiten mostrarnos tal como verdaderamente somos, por ahí jugando aparecen algunos comportamientos internos que tenemos, que inclusive hasta no sabíamos que teníamos o que éramos no tan conscientes de que teníamos eso. Y las fotos que traje ahí para compartirles están relacionadas a eso, a espacios que tuve la oportunidad de facilitar de juegos ágiles. Uno es justamente en Rosario, en el Ágiles del año pasado, la fotito que está sobre la derecha. Y llevar los juegos a la agilidad nos permite pasar esto por el cuerpo, así que no, por eso como que me encanta esto de compartir espacios de juegos. No, mucho más, con eso suficiente, creo, como introducción. ¿Te parece, Dani, que arranquemos? Va. Listo. Bueno, para iniciar queríamos arrancar con una frase. Es una frase de reflexión de un escritorio religioso estadounidense que se llama Thomas Merton, que dice la felicidad no es cuestión de intensidad, sino de equilibrio, orden, ritmo y arboría. Y precisamente nos invita a ver la felicidad de eso, como un equilibrio, como un balance entre dos elementos. ¿Y por qué quisimos abrir con esta frase? El año pasado, Sodexo lanzó una encuesta donde decía que las personas pasamos alrededor de un 30% de nuestra vida en nuestros puestos de trabajo. 30% de nuestra vida trabajando. Y nosotros precisamente lo que buscamos es generar esos espacios y esos equipos de trabajo donde las personas puedan ser felices y donde puedan encontrar ese balance y ese equilibrio entre lo que son, lo que quieren y lo que están haciendo. Por eso, como Diego comentaba recién, esta es una propuesta de cómo podemos buscar ese equilibrio, cómo podemos ayudar a encontrar ese equilibrio y que podamos generar una relación donde todos ganemos, donde personas, equipos y organizaciones vayamos adelante. ¿Y dónde nace la relación entre el coaching, el equilibrio y los elementos? Entonces, les quiero contar una pequeña historia. Hace unos tres años, estamos en el 2020, debió ser hacia principios del 2017, me encontraba, quería aprender algo, pero no quería aprender algo desde el lado profesional, quería aprender algo como que me llenara. Y tenía dos opciones, o aprendía ukulele o aprendía slackline. Para los que no conocen, el slackline es el equilibrio sobre la cuerda floja, ¿vale? De alguna forma apoyaba temas de ejercicio, apoyaba temas de mente y me pareció interesante. Me incliné por el slackline por dos razones, ¿vale? Por el equilibrio. La primera es porque en mi vida he tratado de tocar batería, he tratado de tocar flauta, he tratado de tocar guitarra, bajo, armónica y así podía seguir. Y creo que entendí que de pronto mi proceso de aprendizaje con la música no era el que yo esperaba. Y la segunda era que la propuesta de valor que me daban desde el slackline me entusiasmó y quise escuchar y me dijeron, si usted me escucha, en una hora sale caminando. Llevaba años tratando de aprender música y acá me decían que en una hora podía dar mis primeros pasos. Primera clase, pasaron tres cosas. Primero, método de enseñanza. Me dijeron, siga cuatro pasos. Escuche, observe, practique y mejore. Para los que conocen un poquitico acerca de lo que es una cata, me estaban enseñando cómo practicar una cata desde mi cuerpo, desde el ejercicio físico. Era algo que conocía, era algo que gustaba y me daba resultados. Y el segundo punto que me invitaban a ver era el modelo. Que me decían, es un modelo basado en cuatro elementos que muy posiblemente todos conocemos acá. Aire, tierra, fuego y agua. Cuatro fuerzas en el fondo que influyen en nuestra forma como entendemos el mundo. Y cómo cada uno de esos elementos estaba relacionado como con una disposición corporal. La tierra estaba relacionada con la postura de mis piernas, el aire con la postura como yo tenía mis brazos, el agua como con ese fluir y ese movimiento constante y el fuego con ese foco en un solo punto. No sé si en algún momento ustedes han tenido, incluso vayámonos al plano profesional, que tienen un montón de cosas. Decir, venga, no tengo ni siquiera ni idea por dónde puedo empezar. Entonces, algo así me sentía y me lo estaban enseñando a cómo practicar sobre una cuerda. El tercer aspecto es que se cumplió la propuesta de valor. Al cabo como de 30, 40 minutos, ya estaba dando pasos. Y esto en el fondo, ¿cómo se relaciona con el acompañamiento a equipos? Después de casi tres años de practicar slackline, terminé entendiendo que acompañar equipos es muy parecido a estar sobre una cuerda. Muchos empezamos, muchos nos paramos, los equipos empiezan, pero son muy poquitos los que pueden permanecer en equilibrio. Al fin y al cabo, hoy sí nos ponemos a pensar cuántos de los equipos en los que trabajamos o acompañamos saben realmente dónde están, cuáles son sus números, dónde estamos hoy, cómo nos vemos hoy, cuántos tienen claridad hacia dónde queremos ir, qué es lo que se espera de nosotros y qué es lo que nosotros mismos esperamos de nosotros, qué tan frecuente y cómo nos estamos adaptando a esas circunstancias, cómo vamos cambiando y cómo vamos fluyendo, y qué pasa precisamente cuando tenemos que fluir, qué pasa con los procesos, qué pasa con los estándares, con los acuerdos, con las reglas, todo eso que nos impiden. Y eso es lo que los invitamos a ver, cómo todos esos elementos se relacionan con el coaching, que para eso, Diego, te invito. Sí, para entender un poco cómo esto del equilibrio se relaciona con el coaching, es importante que primero repasemos un poco qué es el coaching. Y cuando hacemos coaching a una persona o a un equipo, lo que hacemos es cubrir una brecha de aprendizaje. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de la brecha de aprendizaje? Pensemos que una persona o un equipo está en un estado actual, al que llamamos punto A, y quisiera estar en otro estado, en un estado futuro, al que vamos a llamar punto B. O sea, el punto A es donde esta persona o este equipo está hoy, y el punto B es donde quisiera estar, pero no puede o no sabe llegar a ese punto B. También puede pasar que sea al revés, que sepan a dónde quisieran ir, a dónde quisieran, cuál es ese punto B, pero no saben su estado actual, no saben dónde está hoy. Esto que vemos entre el punto A y el punto B es la brecha de aprendizaje. ¿Qué tengo que aprender? ¿O quién tengo que ser para pasar de este punto A a este punto B? Y esto es clave en el coaching. Esto del aprendizaje es clave. Y en el coaching hablamos de aprendizaje en dos niveles. Veamos esto. Nosotros ante una determinada acción que realizamos obtenemos ciertos resultados. ¿Y qué pasa cuando esos resultados que estamos consiguiendo no son los resultados que estábamos esperando? Volvemos sobre la acción y buscamos mejorarla. Buscamos mejorar esa acción que estamos haciendo para conseguir los resultados que estamos esperando conseguir. Y ejecutamos este ciclo varias veces, buscando que modificando la acción podamos llegar a tener los resultados que estamos esperando. Esto sería como el aprendizaje de primer orden. Y si con este ciclo nosotros logramos conseguir los resultados que estábamos esperando, está ok. Ahora, ¿qué pasa si luego de haber ejecutado este ciclo y haber trabajado sobre las acciones que estábamos ejecutando, no logramos esos resultados? Bueno, acá es donde aparece el aprendizaje de segundo orden. Que busca reflexionar sobre el observador que estamos siendo de esa situación. Y busca cambiar ese observador para cambiar mi manera de ver la situación. O sea, si yo logro cambiar el observador que estoy siendo, puedo encontrar acciones o alternativas que hasta ese momento no estaba encontrando, no estaba viendo. Y por lo tanto, a partir de ahí, bueno, se me pueden surgir nuevos caminos de acción, nuevas acciones, ¿no? Y el trabajo del coach es justamente esto, es indagar y acompañar a esta persona o a este equipo a que vea lo que hoy no está viendo. Ayudarlo a que cambie ese observador que hoy está haciendo de la situación y acompañarlo a transitar esta brecha de aprendizaje de la que le estábamos contando. Y en esta brecha de aprendizaje es donde vamos a poder encontrar los cuatro elementos de la naturaleza. Entonces un poco la idea ahora es ir repasando cada uno de los elementos de la naturaleza y cómo estos se van relacionando con el coaching. El primer elemento que queríamos compartirles es la tierra y relacionándolo con lo que veíamos recién del coaching, la tierra sería ese punto A, o sea, es nuestra situación actual, donde estamos parados hoy. ¿Cómo describo yo esa situación? Y a través de procesos, estándares, nuestros modelos mentales, cómo nos estamos sintiendo con lo que tenemos hoy. La tierra en definitiva es lo que nos da estabilidad. Y si lo miramos desde la disposición corporal que contaba Dani hace un momento, la estabilidad se ve manifestada en nuestros pies. Y nosotros utilizamos los pies para movernos. Y si pensamos que por ejemplo para caminar nosotros utilizamos zapatos para estar más cómodos, para no quemarnos, para no lastimarnos, sin embargo vemos que con el uso los zapatos se van gastando. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, una opción podría ser no caminar para que no se gasten, ¿no? pero eso es realmente lo que queremos. Bueno, probablemente en algunas oportunidades probablemente sí, pero muchas veces la estabilidad nos inmoviliza. entonces acá es donde tenemos que buscar otras opciones como podría ser cambiar los zapatos. Ok, se gastan los cambios. Ahora, ¿cada cuánto voy a cambiar los zapatos? También podríamos buscar otras opciones como podrían ser cambiar el material del cual están hechos, con el cual están construidos los zapatos y se imaginan hacerlos de cemento, por ejemplo. Seguramente se van a gastar menos, pero no nos van a dejar mover. Por lo que la invitación acá es a buscar la estabilidad sin rigidez. ¿Y cómo podemos ver esto dentro de nuestros equipos? En la comunicación, la colaboración, el trabajo en equipo, el trabajo con otros equipos, en cómo enfrentamos los problemas que tenemos, los problemas que se nos presentan. Y acá tenemos que reflexionar. ¿Andamos descalzos? ¿Estamos usando zapatos y los cambiamos todo el tiempo? ¿Estamos usando zapatos rígidos? Y para reflexionar respecto a esto vayamos a las empresas. ¿Qué pasa con las empresas que hoy se están transformando? ¿Quieren fomentar la agilidad pero no están por ahí dispuestos a cambiar la forma en que hoy están trabajando? ¿Quieren lograr resultados diferentes pero quieren seguir haciendo las mismas cosas que estamos haciendo hoy? Entonces acá lo que queríamos era un poco interactuar con ustedes y que nos ayuden en el chat a pensar qué preguntas se les ocurren que podríamos hacerles a estos equipos para identificar su situación actual. Imagínense la situación. Llegamos a un equipo y tenemos que identificar la situación actual. ¿Qué preguntas le harían? Si alguno se anima a ir escribiendo ahí en el chat ¿qué pregunta podría ayudar a los equipos o a un equipo al cual estamos arribando a poder identificar cuál es su situación actual? ¿En dónde está hoy? ¿Cómo se sienten? Bien gracias Lore ¿Cómo es el clima laboral? Gracias ¿Cómo se sienten realizando las tareas establecidas? Bien ¿Cómo se sienten con sus actividades actuales? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son las motivaciones personales? ¡Guau! Bueno ¿Cuánta participación? Muchas muchas Gracias Gracias a todos que participaron quedaron algunas sin leer ahí pero nosotros también junto con Dani además de todas esas como para sumar y como para aportar nosotros trajimos algunas de ejemplos que eran ¿Cuáles son nuestros procesos? Creo que había una parecida ahí en el chat ¿Cuáles son nuestros resultados? ¿Cómo nos estamos viendo hoy? ¿Qué nos mantiene estables? ¿Qué es lo que hoy nos motiva? Bueno Gracias Gracias a todos por todo y todas por participar y por dar ahí y estas son como adicionales a todas las que pusieron usted ahí en el chat que están perfectos bueno estas que nosotros queríamos compartirle acá son algunas adicionales Bueno vamos al siguiente elemento que es el fuego y el segundo elemento que queremos mostrarle ahora si lo relacionamos de nuevo con lo que veíamos hace un rato del coaching el fuego sería el punto B o sea la tierra es nuestro punto A donde estamos hoy y el fuego es el punto B es ese lugar hacia donde queremos ir el fuego el fuego es lo que nos permite hacer foco lo que nos da energía nos hace pensar en nuestra visión y si lo miramos desde la disposición corporal el fuego es lo que nos lleva hacia adelante lo que nos empuja lo que nos hace avanzar lo que nos moviliza eso es el fuego y acá nos queríamos invitar a ponerse al frente de una fogata imagínense esa situación mirando un fuego mirando una fogata ¿qué ven? luz calor energía majestuosidad queremos mirar queremos seguir mirando ¿no les pasó eso de estar al frente de una fogata estar al frente de un fuego y ver como como ese fuego tira calor tira energía y lo queremos seguir mirando nos quedamos como mirando frente todo el tiempo hacia el fuego eso eso es lo que nos da el fuego ¿y cómo vemos esto dentro de los equipos? ¿somos conscientes de para qué hacemos las cosas? ¿de cuál es nuestro foco? ¿de cuál de para qué estamos? ¿o estamos muy por ahí en el día a día haciendo cosas del día a día sin ver cuál es realmente el propósito o el para qué o cuál es el foco de las cosas que estoy haciendo? ¿y qué es lo que esperamos que pase con lo que hacemos? ¿cuál es nuestro aporte? ¿cuál es nuestro agregado de valor? y por ahí pensar si tenemos algunos límites ¿quién nos pone esos límites? ¿qué equipo soñamos ser? ¿no? ¿y qué equipo estamos siendo hoy el A y este fuego el H ¿a dónde queremos? ¿cuál es el equipo que queremos ser? y acá de nuevo la idea era que nos ayuden con algunas preguntas ¿qué le preguntaríamos a este equipo? ¿qué es y le ocurre que podríamos preguntarle a un equipo para identificar esa situación deseada hacia ese punto B ese fuego hacia ese foco hacia donde quisieran ir? ¿qué los motiva? dicen por ahí gracias ¿qué más? ¿qué más le preguntaríamos? ¿cuál es el impacto que queremos generar con nuestro producto o servicio? ¿qué te mueve? ¿para qué estás acá? ¿qué esperas del equipo proyecto? ¿cuál es tu visión compartida? ¿qué quieren mejorar? wow y más muchas más gracias buenísimo gracias por por compartir al igual que el anterior nosotros trajimos algunas de ejemplos que son para sumar además de todas las que pusieron ahí en el chat ¿a dónde queremos ir? ¿qué le dijeron? ¿cuál es la disposición del equipo? ¿qué se espera de nosotros? ¿qué esperamos nosotros de nosotros mismos? ¿y qué se espera de nosotros? bueno de nuevo estas eran algunas preguntas adicionales que se suman a todas las que compartieron ustedes en el chat gracias por eso bueno el tercer elemento que les queríamos compartir es el aire ¿de acuerdo? ¿qué representa el aire cuando lo vemos? ahorita digamos Diego nos decía tenemos por un lado la tierra que representaba nuestro punto B teníamos el fuego que representaba hacia donde queríamos ir donde nuestro foco de donde vamos el aire en el coaching lo vamos a representar como una parte de nuestra brecha de aprendizaje que estamos nosotros dispuestos a soltar para volar más alto ¿de acuerdo? imagínense que el aire nos transporta como a las alturas y a veces para volar alto lo primero que tendremos que aprender es cómo podemos empezar a soltar esas cargas pesadas nosotros al fin y al cabo nunca vamos a ver un pájaro con un peso en los pies nunca lo vamos a más allá de las presitas nunca lo vamos a ver cargando un peso una pesa y me viene con esto un cuento a la cabeza ¿de acuerdo? los quiero invitar a que se sitúen ustedes como si estuvieran perdidos en la selva solos ¿vale? no tienen ni idea cómo salir de ahí solo saben que para salir necesitan llegar a las montañas ¿listo? y se encuentran con un río un río con un caudal fuerte ¿de acuerdo? con una corriente fuerte y saben que no van a poder cruzar el río nadando ni caminando porque la corriente se los va a llevar entonces empiezan a utilizar todo lo que tienen ahí cogen ramas cogen piedras cogen todos y al fin de mucho esfuerzo logran construir una pequeña balsa y esa balsa les ayuda a atravesar ese río cruzan el río y se encuentran con un nuevo dilema ¿qué debe pasar con esa balsa? ¿qué pasa en el caso de que se lleguen a encontrar algún río? ¿la cargan o la dejan ahí tirada? ahora esto que les estoy contando es precisamente lo que le pasa a muchos equipos imaginémonos que nos lleváramos la balsa con nosotros ¿qué pasa si después de cuatro horas cargando esa balsa nos encontramos otro río? ¿cuánto hubiera sido el esfuerzo de volver a construir una balsa versus el esfuerzo de haberla llegado hasta este camino? entonces eso es normalmente lo que pasa a los equipos con los que trabajamos muchas veces no miramos cuáles son esas cargas que nos están impidiendo avanzar al ritmo que nosotros quisiéramos y simplemente decidimos cargar todo ese conjunto de procesos herramientas que en algún momento nos funcionaron porque nos venían funcionando y nunca nos detenemos a pensar hasta qué punto nos están impidiendo llegar o avanzar como quisiéramos ¿qué tan flexibles nosotros estamos siendo para soltar eso que ya no estamos necesitando? y no solamente eso sino también ¿a qué otros equipos nos estamos llevando por delante con esto? ¿a qué otros equipos nos estamos afectando? y quisiera traer algo que Diego compartía hace unos minutos acerca de la estabilidad ¿de acuerdo? donde nos invitaba como a soltar un poco esa rigidez y sobre esto cuando hablamos de flexibilidad los invito a que tengamos en cuenta qué tanto podemos de alguna forma nosotros soportar y ser flexibles sin rompernos al fin y al cabo lo que estamos buscando es como un balance entre diferentes fuerzas estamos buscando es como desequilibrio y nuevamente los queremos como invitar acá a preguntarnos ¿qué cosas creen que se les pueden preguntar a los equipos para identificar qué cargas tienen en este momento que les están impidiendo cómo avanzar en ese ritmo que quisieran preguntas que se les ocurra nos invitamos a que las vayan a que las vayan por favor compartiendo por el chat Lorena nos dice qué es lo que la gente qué es lo que te genera mayor resistencia gracias Lorena Lucía nos comparte herramientas discontinuadas legacy ¿de acuerdo? Octavio ¿qué les pesa? también nos comparten ¿hay alguna actividad proceso que te genera problemas relacionándolo precisamente con procesos ¿cuáles son las anclas del equipo? bueno muchísimas gracias también nosotros queremos compartir algunas preguntas que con Diego hacemos y es ¿qué podríamos cambiar en la forma como venimos trabajando? ¿qué opciones tenemos de cambio para ejecutar? ¿qué podemos soltar? ¿qué de lo que venimos haciendo definitivamente ya no nos está generando valor en nosotros y qué tan negociable es hacer esto para nosotros? de alguna forma hay que entender que trabajamos en organizaciones y trabajamos con otros equipos y no solamente basta con tener en mente o en la cabeza lo que nosotros queremos sino lo que pasa con todo nuestro ecosistema bueno con esto llegamos al cuarto elemento que nos faltaría que es el agua como la fuente de vida y con el equilibrio pasa algo que es bien curioso y es que el agua muchas veces lo relacionamos es como con un estado de quietud con un estado de falta de movimiento y lo que nos representa es precisamente lo contrario el equilibrio está pasado en un movimiento constante y eso es lo que nos trae precisamente esa agua estar en un constante cambio entre el reposo y la fluidez y desde el lado del coaching es nuestro segundo componente dentro de la brecha de aprendizaje la fluidez que posibilidades de acción tenemos nosotros que nos acerque al objetivo o a ese foco o a ese fuego que nosotros estamos buscando que pasa cuando un río se encuentra con una piedra sigue fluyendo se adapta la abraza y sigue su camino constante al final esa corriente es como una fluidez y puede terminar bordeando la roca y en ocasiones incluso cambiando la roca y transformándola o simplemente fluyendo en los equipos cuando tenemos claro dónde estamos para dónde vamos qué estamos dispuestos a soltar ahí es cuando nos podemos entrar a plantear cuál queremos que sea nuestro siguiente movimiento que esperamos que pase con eso y qué pasa con los obstáculos nunca van a faltar aquí la invitación que les hacemos es adaptémonos como el río se adapta a la roca no tratemos de ir en contra de toda la corriente entonces adaptémonos a la situación y empecemos a cambiar alrededor y con eso nos queremos invitar también si nos comparten como qué preguntas se les ocurren que podríamos hacer acá qué se les ocurre que le podemos preguntar a los equipos para ir con una siguiente opción Diego nos comparte qué impedimentos tenés gracias Diego qué son todas esas preguntas que nosotros podemos invitar cómo va a reflexionar cuál puede ser el siguiente paso Abel nos comparte cuál consideran que es el próximo paso qué nuevas acciones te imaginas cuál puede ser el primer movimiento a realizar y Abel dice que ellos mismos lo digan totalmente o sea simplemente es como habilitarles el espacio para que ellos opinen qué podemos hacer para solucionar este problema y nosotros también con eso les queremos compartir algunas preguntas que pueden salir que también una de esas las han dicho cuál puede ser nuestro próximo paso a dónde nos llevaría este paso de acuerdo a dónde queremos que nos lleve con eso podemos incluso evaluar también temas de riesgos que esperamos que suceda si eso se llega a dar y qué ganamos y qué perdemos de acuerdo bueno con estos componentes qué tenemos dónde estamos qué queremos qué soltamos y qué podemos hacer y qué tienen en característica estas cuatro preguntas es que todas se respondan desde la razón de acuerdo estamos invitando a que los equipos siempre respondan con el hacer y el equilibrio no se basa solamente de razón y para esto nos falta un componente esencial que es precisamente el corazón de acuerdo el corazón es el quinto elemento que necesitamos para poder lograr ese equilibrio y es ese centro eso que nos permite unir razón con emoción y nos ayuda como a describir qué tan convencidos nosotros estamos de estar haciendo lo correcto y nosotros dentro de nuestro papel de líderes de nuestro papel de coach de nuestro acompañamiento debemos ayudar a los equipos precisamente a encontrar un propósito a encontrar esa razón de ser que los une acompañarlos a descubrir eso hablábamos hace cuando empezábamos la charla hablábamos que aproximadamente pasábamos el 30% de nuestro tiempo trabajando cómo podemos ser felices sin corazón todo equipo seguramente tiene objetivos tiene roles tiene habilidades desacuerdos reglas pero qué los motiva a trabajar juntos cada día no estamos hablando de individuos sino estamos hablando de un sistema y les quiero compartir una frase de una película como es rezar y amar no soy amigo de muchas de las películas de Hollywood pero esa frase al día de hoy me ha marcado y la película me gusta mucho porque habla precisamente como de ese balance ese equilibrio y como el corazón está involucrado dice para hallar el equilibrio que buscas debes tener los pies tan firmemente plantados en la tierra que parece que tienes cuatro piernas en lugar de dos de este modo podrás estar en el mundo pero debes dejar de mirar el mundo con la mente tienes que mirarlo con el corazón qué preguntas imaginan ustedes que podrían hacer a los equipos para ayudarlos a encontrar su propósito los invitamos a que compartan David nos cuenta el capitán planeta perdón los centenias de alguna forma son cuatro elementos son cuatro elementos y quinto elementos precisamente que nos ayudan a encontrar ese balance Rose nos comparte cuál es tu Ikigai de acuerdo el Ikigai que nos comparte como la relación entre esos cuatro elementos qué necesita el futuro de mí gracias Alejandra y otras preguntas que se les van ocurriendo irlas dejando en el chat para mí el quinto para mí bueno Rodno dice para mí el quinto elemento es cada uno de acuerdo Lucas qué te hace feliz qué te inspira cómo se asocian tus deseos con el trabajo cuál es tu propósito y con eso también les queríamos compartir algunas preguntas que nosotros traemos y es qué nos motiva a nosotros a trabajar como equipo vale qué admiramos de las personas con las que trabajamos cómo yo describiría mi equipo y cómo me puedo describir a mí mismo cómo no cómo está esa alineación y la última que posiblemente es una pregunta que los invitaría a hacerse en cada decisión que tomen es este camino tiene corazón y dicho esto les compartimos Diego un poco un poco para materializar todo esto que fuimos contando con Dani queremos presentarles esta herramienta el canvas de modelo de equilibrio donde podemos ver los elementos en base a por ejemplo la disposición corporal que fuimos contando esto de la tierra que es la situación actual que es lo que nos ancla lo que nos tira para abajo el fuego que es nuestra situación deseada que es lo que nos empuja hacia donde queremos ir lo que va hacia adelante el aire y el agua que son estos elementos que estaban como en la derecha y los invitaban un poco a soltar y adaptarnos a abrazar un poco los impedimentos con el agua y en el centro como decía Dani recién tenemos el propósito tenemos el corazón del equipo que es lo que nos permite que todos los otros elementos estén en equilibrio y para qué podemos utilizar este canvas si llegamos a un equipo y no saben dónde quieren ir lo podemos utilizar o como decíamos al inicio si saben dónde quieren ir pero no saben dónde están hoy o si saben dónde están saben dónde quieren ir pero no saben cómo y no saben cuáles son esos impedimentos o esas cosas que están como en esa brecha y no le hemos puesto número a propósito a este canvas no es que tenemos que arrancar por la tierra después el fuego sino como que en realidad a propósito no le pusimos números porque entendemos que en cada equipo podemos arrancar por un lado diferente en base a lo que ellos consideran que saben respecto a ese equipo en sí por ejemplo si tienen claridad en la situación actual podemos arrancar por la tierra y de ahí nos vamos moviendo en el resto del canvas y como les decíamos al inicio de la charla en los acompañamientos que venimos haciendo a personas y equipos con Dani hemos visto que muchas veces los equipos no tienen esta claridad no tienen claridad de su propósito no tienen claridad de su situación actual no tienen claridad de su situación deseada entonces entendemos de que este modelo o esta herramienta los puede ayudar acá se lo vamos a compartir por el chat para que lo puedan descargar en realidad y usarlo todos aquellos que lo quieran lo puedan usar y después inclusive darnos feedback ¿no? de cómo lo ven si les sirvió qué le agregarían qué le sacarían nosotros con Dani lo hemos usado un par de veces esto en realidad como que lo hemos construido hace poco y lo hemos usado poco por eso como que todo el feedback que nos puedan ir dando es súper bienvenido para evolucionarlo ¿no? un poco la idea es esa evolucionarlo bueno hasta acá hemos venido hablando fundamentalmente del equilibrio en los equipos donde fuimos por ahí como relacionando los diferentes elementos de la naturaleza con el coaching y fuimos contando un poco a dónde estábamos ahora algo no menor es que los equipos se han formado por personas y que a su vez estos equipos forman parte de una organización por lo tanto tenemos que considerar el equilibrio en esos tres niveles o sea cuál es el propósito de cada uno de los integrantes del equipo qué tan alineado se encuentra el propósito de esa persona con el equipo y qué pasa si las personas no entienden el para qué como hablamos hace un rato el para qué hago las cosas o cuál es mi aporte de valor ¿no? y si esto no está clara y bueno por ahí no voy a entender mucho mi contribución al equipo y mucho menos mi contribución a la empresa o sea en definitiva lo que queremos por ahí rescatar es que para lograr que nuestros equipos estén en equilibrio tenemos que buscar el equilibrio en estos tres niveles o sea el equilibrio personal de cada integrante del equipo con el propósito del equipo el equilibrio del equipo con la organización en general ¿no? el equilibrio en los tres niveles y cuanto mayor sea el equilibrio en estos tres niveles mayor va a ser la motivación la disposición y la actitud de cada uno de los integrantes de nuestro equipo bueno y tenemos seis minutos siete minutos aproximadamente de preguntas queríamos dejar como un espacio para dudas que pudieran tener entonces bienvenidos si tienen alguna pregunta la podemos compartir por chat o o se les iba a decir también la opción de la manito Ros levantó un manito entonces Ros hola chicos Dani y Diego que bueno estar aquí con ustedes no me la perdería me quedó una inquietud cuando pidieron feedback cuando hablamos del juego hablamos mucho del propósito del para qué estamos y el propósito o el corazón vuelve y habla de lo mismo entonces ¿cómo diferencio esos dos momentos? Diego ¿me dejas? imagínate el fuego como ese foco ¿de acuerdo? el foco es ese para hacia dónde voy o sea ¿qué es lo que quiero y para hacia dónde voy? ¿cuál es ese ese objetivo que yo tengo? y el corazón es ¿qué es lo que me motiva? ¿qué tan alineado está lo que yo soy lo que yo siento y quién soy con lo que vengo haciendo actualmente? gracias Raúl por chat nos han compartido algunas Lorena nos pregunta ¿el canvas podría usarse en cada retro? ¿o es para realizarlo en un encuentro especial? Diego si quieres bueno dale sí o sea en realidad lo que entendemos para esto es que debería ser algo vivo ¿no? o sea como que deberíamos construirlo inicialmente para el equipo y después como irlo evolucionando ¿no? que no sea algo que hicimos como una sesión especial para construirlo y ahí quedó en algún lado almacenado o pegado en alguna pared o en algún lado entonces la idea es ¿en dónde lo construimos por primera vez? puede ser en una retro o puede ser en un espacio especial para esto pero lo que sí recomendamos es como tenernos siempre presentes y si lo llevamos a todas las retros y en las retros surge algo nuevo o algún impedimento o algún obstáculo nuevo lo reflejemos en el Canva o si surge algún obstáculo que teníamos que ya no es así bueno como que sea algo como vivo ¿no? no sé si unidas te cuento ¿quieres sumar algo Dani a eso? no de hecho con eso podemos de pronto leer o responder un poquito más de preguntas también nos dicen ¿cómo podríamos concluir que el equipo no se encuentra en equilibrio? para mí el equilibrio es como ese movimiento constante esa fluidez y por eso de alguna forma tú me dices ¿cómo no encontramos en equilibrio? de alguna forma desde como nosotros lo vemos y como lo buscamos mostrar es con la con cualquiera de los cinco elementos que te falten no tienes claridad por eso de alguna forma tratamos como de leer el canvas y no poner números que era lo que Diego comentaba recién sino de alguna forma dejarlo no tenemos claridad donde estamos hay algo que tenemos que ajustar no sabemos para dónde vamos hay algo que tenemos que ajustar nunca nos sentamos como realmente a mirar en este momento ¿qué es lo que nos mantiene estáticos si no nos deja avanzar? o sea no sabemos hay algo que tenemos que ajustar o al menos evaluar y revisar ¿vale? no necesariamente todo el tiempo es de andar ajustando o sabemos si no sé si en algún momento se hayan sentido como en ese escenario de quejas de ah pero es que pero es que pero es que pero es que y nunca planteamos como una observación una opción desde nosotros desde el interior que era precisamente lo que Diego por ejemplo hablaba de los dos niveles de aprendizaje desde no solamente cambios, opciones y resultados sino de repente devolvernos un poco y mirar cómo estamos mirando el problema hay algo que podríamos también revisar y en definitiva si no conocemos para qué estamos haciendo y cómo de alguna forma cada uno de los integrantes del equipo está alineado con el equipo per se y con el propósito del equipo hay algo que también los invitamos a revisar Perfecto, gracias Con gusto Dale, sí No, para aclararlo porque no es una pregunta sino por ahí en relación a esa pregunta del punto yo decía también quizás hay que definir qué o cuál sería el punto de equilibrio para el equipo porque entiendo que no debe ser el mismo para cada equipo o para todos los equipos el equilibrio es el mismo Entiendo que cada equipo debe tener algún punto de equilibrio distinto o puede ser el mismo pero no necesariamente con lo cual habría que primero capaz definir cuál es el equilibrio para nosotros y a partir de ahí capaz quizás construir o sería una conclusión quizás del otro No sé si me me expliqué o María más No, está bien Aver, gracias En realidad totalmente cada equipo va a tener su equilibrio diferente y un poco lo que entendemos es que esto lo puede ayudar a identificarlo o sea en realidad el que vean esto que quede manifiesto dónde están a dónde quieren ir y cuáles son los obstáculos los impedimentos que hoy están teniendo y hasta dónde cada equipo un determinado piedra es un obstáculo y cuál es el otro no y en realidad como que se aprovechan de esa piedra para estar más alto o sea como que de alguna manera totalmente coincido con lo que decís de que el equilibrio en cada uno de los equipos son diferentes y la idea acá es bueno que cada equipo lo viva lo transite y en base a eso lo termine como definiendo o acordar acá he leído otras Diego dice que pide permiso para utilizar la actividad probarla y darles feedback es de ustedes y que el feedback no sea solamente para nosotros sino sea para la comunidad para eso estamos para eso se generan este tipo de espacios así que al contrario no solamente tienes el permiso sino un agradecimiento gigante Esteban dice yo no conozco de agilidad pero conozco algo de coaching ontológico y tiene estos elementos que mencionan cómo se relacionan o cómo se diferencian por eso de alguna forma pues arrancábamos casi cuando empezábamos antes de hablar de temas de equipos hablábamos precisamente de lo que es el coaching porque consideramos que la parte o el componente de coaching es una parte esencial dentro del rol del agile coach entonces cómo se relacionan completamente por eso hablábamos de cómo transitar cómo esa brecha de aprendizaje de dónde estamos a dónde vamos y cómo vamos abordando esos pasitos entonces cómo se relaciona tiene mucha relación y cómo se diferencia no te diría tanto cómo se diferencia puntualmente el modelo sino más bien de pronto cómo se diferencia un poquitico el rol y es con una serie de otras habilidades que vienen temas de training de consultoría de mentoría de facilitación más no necesariamente dentro de este elemento mentira así podría encontrar una diferencia que normalmente cuando se aborda un proceso de coaching tú arrancas siempre como cuál es el escenario inicial desde dónde quiero arrancar un proceso y hasta dónde quiero llegar y vamos transitando etapas acá una diferencia que nosotros tenemos es que de alguna forma planteamos que tú lo puedes abordar desde cualquiera de las partes mirando como como ese componente donde estamos hoy y podemos abordar qué es lo que nos puede estar faltando no sé Diego si quieres complementar un poquito ahí muchas gracias con gusto estamos sobre el tiempo entonces queremos cerrar con una frasecita y dejar como nuestros datos de contacto en caso que alguno quiera como compartir o poder responder todas las preguntas que desafortunadamente por el tiempo pues nos juega un poquito en contra y bueno quisiéramos cerrar con con algo y así como hicimos al inicio nos gusta abrir y cerrar con frases que que de alguna forma estén relacionadas con lo que hablamos y queríamos compartir una frase de Mario Benedetti si la frase dice que por lo general se precisa bastante valor una clase muy especial de valor para mantenerse en equilibrio eso dice Mario Benedetti y la invitación acá era que reflexionemos sobre esto cuánto valor tenemos cuánto valor tienen nuestros equipos cuánto nos estamos animando a salir de nuestra zona de confort cuánto nos animamos a probar cosas nuevas la invitación hoy que queríamos que se lleven es que nos llenemos de valor de esa clase especial de valor para mantener y mantenernos a nuestros equipos en equilibrio gracias chicos chicas con esto cerramos muchísimas muchísimas gracias preguntas dudas feedback comentarios muchísimas gracias de acuerdo ahí dejamos nuestros contactos no y no 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 no